Se que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, si esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te irás tu mañana, me iré yo Seré un buen perdedor Pero el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Eres mi prisionera Por cien años de vida Trataré beso a beso Y caricia a caricia Yo seré sentinela Hasta tu propia sombra Y mis brazos tu celda Basta Este amor a mí me basta Tu ternura a mí me basta Con tu fuego a mí me basta Basta Con tu vida a mí me basta Y ser tuyo a mí me basta Tú y yo cuánto me basta Tú no te imaginas Lo que siento por ti Cómo me haces falta Cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras No sabría qué hacer Cambiaría mi vida Yo podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo Te iría a buscar De ti nada me puede separar Usaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada mío es más importante Que vivir junto a ti No sabrón No sabrón ¡Suscríbete al canal! Soñando contigo, tú mi mujer, fue tan solo un sueño, un sueño de amor que no haré realidad. Soñando contigo, hoy desperté, teníamos hijos, una mujer, ella era muy bella, que sueño de amor no quiero despertar. Pero hoy, si es realidad, aquel mi sueño, puedo decir que soy tu dueño, yo soy tu hombre y tú mi mujer. Pero hoy, si es realidad, aquel mi sueño, puedo decir que soy tu dueño, yo soy tu hombre y tú mi mujer. Amor, me quedo llorando, porque yo te quise tanto. Querido amor, un poco riendo, un poco llorando, yo recuerdo los días de ayer. Amor, es dulce de olvido, después de amar como niños. Querido amor, tú sabes lo eterno, yo miedo al silencio, recordando los días de ayer. Tengo un motivo para llorar, pues se agranda en mi pecho la soledad. Yo te quiero, te quiero y nada es igual a los días de nuestro ayer. Amor mío, de ti estoy enamorado. Te quiero siempre por todo y de cualquier modo. Amor, amor, amor. Amor mío, de ti estoy enamorado. Te quiero siempre por todo y de cualquier modo. Amor, amor, amor. Sí. Cristian y Pablo Ochoz, bienvenidos a Los Hones, la pasión. Por la noche fui, con seguridad, encontrarte y decirte así. Amor mío, de ti estoy enamorado. Te quiero siempre por todo y de cualquier modo. Amor, amor, amor. Amor mío, de ti estoy enamorado. Te quiero siempre por todo y de cualquier modo. Amor, amor. Amor mío, de ti estoy enamorado. Te quiero siempre por todo y de cualquier modo. Amor, amor. Amor mío, de ti estoy enamorado. Amor mío, de ti estoy enamorado. Te quiero siempre por todo y de cualquier modo. Amor, amor. Amor mío, de ti estoy enamorado. 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 Amor mío, de ti estoy enamorado.